Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el tema de la incidencia política y las políticas públicas. Como podrán ver, en la lectura, hoy en día es común que la mayoría de las organizaciones indígenas originarias campesinas hagan incidencia siendo planificada o no planificada, por lo que esta técnica es una de las brechas que ayuda a incluir en la toma de decisiones para orientar a las políticas públicas. Entonces, me gustaría compartirles que en este aspecto, de manera introductoria, la incidencia política refiere a un conjunto de acciones dirigidas específicamente tomados de decisión, bien sea para apoyar una ley o una política, un programa, un decreto, un acuerdo local o una movilización interna o cambiarlo a un proceso de incidencia para abolir la legislación de la política, esto afectando a una comunidad. Pero vamos a ver de qué trata, ¿no?, un poquito el taller, que, bueno, la charla de ahora. Lo que queremos es que ustedes conozcan sobre el concepto de la incidencia política y reflexionen también ustedes sobre los fines y los factores que contribuyen al éxito de las comunidades, más que todo de los sectores rurales, ¿no?, de las comunidades indígenas. También otro objetivo que tenemos que es analizar las oportunidades y amenazas de las incidencias políticas frente al contexto nacional o regional, en la que cada quien ustedes ven, ¿no?, las problemáticas o las situaciones contextuales que tienen en sus comunidades o en sus zonas o en sus barrios, ¿no? También proporcionar a las organizaciones originales campesinas y también hay participantes que están presentes acá los conceptos fundamentales y herramientas para promover este tipo de acciones, ¿no?, de la incidencia política. Bueno, vamos a empezar con el concepto de qué es incidencia. Muchos se preguntarán y la incidencia es influir en personas que tienen poder de decisión sobre asuntos que interesan a la población en general, ¿no? Entonces, esto se basa en la capacidad que tienen las organizaciones sociales a partir de sus conocimientos y habilidades. Entonces, nos referimos que un grupo social o un sector encabezado siempre por algún líder haga conocer la voz y la petición de un sector social o de una comunidad. Ya. Ahora vamos con las características de la incidencia. Aquí, como ustedes pueden observar, no sé si pueden ver. Voy a poner la pantalla completa. Bueno, vemos que una de las características es la capacidad de influir sobre la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? El representante de algún sector social haga conocer las peticiones, como les indicaba hace un momento, siempre y cuando sea evaluable el problema que a más ratos vamos a ir a profundizar ese tema, ¿no? También el medio para abordar diferentes problemas que se quiere resolver es un, también es un plan que aborda etapas, estrategias, objetivos y actividades y en una, y una sí, una idea suelta, ¿no? Bueno, también se trata de acciones de no intención ni deseos, está plasmada en acciones concretas de acuerdo a la realidad. Tiene objetivos políticos, visualiza la dimensión política de las acciones y la transformación. También incide en políticas específicas, no generales, y se debe lograr modificar las políticas específicas. Bueno, entonces, de manera concreta podemos decir que esto, lo más relevante para, bueno, para lo personal, es llegar a influir a los que están en los espacios de poder o en los espacios de decisión, se podría decir, hacer escuchar la petición de las bases, ¿no? O de los sectores. Aquí vemos tipos de incidencia, ¿no? Como ustedes podrán observar, hay la incidencia política, es la que interesa, la incidencia mediática, la incidencia de medios, de redes sociales, y la incidencia social o pública, ¿no? Como ustedes podrán ver, la incidencia política es lo que más nos interesaría, digamos, porque es en el cual nosotros podemos aportar, digamos, a un mejor desarrollo dentro de nuestras comunidades, y también hacer escuchar la petición que tienen estos sectores, ¿no? Y también ahora vemos también el tema de la incidencia mediática, en que consiste que podemos ver que no siempre la persona puede ir directamente a buscar, digamos, como existe este tema de, ¿cómo se puede decir?, el punto de hacer escuchar las voces, ¿no? A veces, digamos, podemos tener otras personas cercanas, a la cual estas personas cercanas, digamos, a una autoridad hagan llegar estas peticiones o se haga escuchar, ¿no? Entonces, esto podríamos decir con incidencia mediática, y también, a ver, el tema de las redes sociales, que también podemos hacer escuchar nuestras voces actualmente con las tecnologías, o más que todo con las redes sociales, los más conocidos que el Facebook, o Instagram, o el Twitter, hacen conocer, digamos, las molestias o inquietudes o la problemática que tienen estos sectores, y también la incidencia social o pública que, bueno, tiene relación con la incidencia política y también con la incidencia mediática. Ya. Ya. Ahora sí, vamos con lo que es la incidencia política. Como les comentaba, ¿no?, la incidencia política se refería a un conjunto de acciones. Pero aquí, ustedes pueden ver, es la que realiza a las personas que ejercen una función de gobierno en calidad de autoridad pública que busque implementar o modificar las políticas públicas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto, como les indicaba hace un momento, podríamos conceptualizar de otra manera, que es un conjunto de acciones dirigidas específicamente a las tomadoras de decisión, ¿no? Específicamente, la incidencia es un proceso muchas veces complejo, ¿no? No es rápido, debe ser por eso planeado, ¿no? En donde nosotros queremos en apoyar o modificar o cambiar o abolir una política dentro de nuestras comunidades, de nuestros sectores, ¿no? Esto que tal vez esté afectado a la sociedad, este tipo de políticas que a veces las autoridades ponen, ¿no? Y entonces, ustedes podemos ejemplificar, a ver con la coyuntura, tal vez en sus comunidades también, ustedes pueden ver, no sé si se acuerdan del tema de la propuesta, ¿no? De la ley del proceso penal y todo eso, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que no todos estaban de acuerdo. Y ha habido movilizaciones, ¿no? Entre las cuales ha habido que se ha desechado, ¿no? O sea, esa propuesta ya no se ha aprobado, ya no se ha incurrido en el tema de tenerlo, ¿no? Como una ley en la cual esté vigente a la actualidad, ¿no? Eso estamos hablando del anterior gobierno. Pero, mira, el hecho de esto es que ha habido una movilización y esto ha sido una incidencia, ¿no? Que ha marcado y se ha hecho respetar algo que no quería la gente. Ya, entonces, vamos a aceptar, ¿no? Entonces, una gran diferencia entre lo que es la incidencia política y la movilización social también. Yo quisiera aclararles ese aspecto porque a veces movilización social es otra cosa, ¿no? A veces estos dos términos se confunden y entre estos queremos ser muy claros, ¿no? La movilización social, como su nombre lo indica, se trata de mover masas. Muchas veces estas masas se movilizan con procesos no muy elaborados, ¿no? Que no incluyen o no incluyen mucho por, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía el ejemplo de hace un momento, se han movilizado diferentes grupos, ¿no? En contra de esta ley. También, si se podrán ver en las elecciones, podríamos relacionar aquí en el país lo que hubo, ¿qué se llama? El tema del fraude. Ahí ustedes habrán visto que se han movido diferentes sectores sociales que han hecho, han tenido una ponencia al cual han hecho respetar, ¿no? La decisión que han tenido estos sectores. Y ustedes ya saben, aquí se ha hallado esto, ¿no? Actualmente ya estamos con otro gobierno y ahora estamos apuntando a unas nuevas elecciones. Ya, entonces. Les voy a partir la otra diapositiva en el cual tenemos también otro concepto, ¿no? Podríamos conceptualizar también como es la que realiza para lograr el respaldo de la ciudadanía a la causa de la organización campesina, ¿no? Bueno, vemos también la incidencia mediática. Lo que les comentaba, ¿no? Hace un momento es aquella que efectúa para influir en los medios periodísticos o en los medios de comunicación. Aquí podemos ver que estos medios son muy importantes ya que de manera indirecta podemos llegar a hacer conocer nuestras peticiones a las autoridades que están competentes, ¿no? Digamos, a los tipos de problemas. Por ejemplo, yo les puedo plantear un problema de... Imagínense en una comunidad. Ustedes sabrán que los sectores productores necesitan buenas condiciones de caminos, puentes, y no. Entonces, ellos necesitan ser escuchados y podrían recusir, ¿no? Este tipo de medios para poder hacer escuchar su petición. Ya. Vamos en el... profundizando lo que es con el tema de las... de incidencia de las... mediante las redes sociales. No es aquello que es realiza a través del uso de las redes y plataformas sociales y digitales, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, las redes sociales están pisando hoy en día fuerte. Hoy en día se puede decir que la revolución de la tecnología se basa también más en lo que es en las tecnologías. Bueno, eso puede decir más en las urbes, ¿no? Todavía en algunas comunidades no está el acceso a esto, pero en algunas ya sí. Por ejemplo, en el sector de Omas, Ruyos, al lado de Copacabana, ¿no? En algunos sectores también del sur, de Roma, ya han llegado también lo que son estas tecnologías y estos accesos, ¿no? a la información de las redes digitales. Ahora, aquí nos hacemos, vemos una cuestionante, ¿no? ¿Qué es la incidencia política? Ustedes puedan, no sé si puedan dar lectura, la incidencia política es un proceso deliberado que consiste, ¿no? en algo metódico, sistemático, que debe influir en aquellos que toman decisiones sobre las políticas públicas. También es un proceso compuesto de actividades y acciones realizadas por las organizaciones campesinas de manera participativa, transparente y orientada, ¿no? a influir efectivamente a los actores y actoras de las organizaciones y instituciones con poder de capacidad de decisión para dar solución a los problemas. ¿Ya? Y la incidencia incluye no solo con la creación o de forma de política, sino también intenta asegurar la implementación afectiva o el cumplimiento de ellas. ¿Ya? Entonces, podemos decir también que la incidencia política es una herramienta para la participación real de las organizaciones de los indígenas originales campesinos en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias del poder público. La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales. Es claro que viendo estos conceptos a lo que se quiere llegar es que cualquier sector o comunidad tiene que ver, digamos, una problemática o una incomodidad que ellos están viviendo y quieran hacer escuchar a estos actores de decisión, ¿no? Que a veces estos personajes no siempre se fijan en la realidad que viven los comunarios o los citadinos de algunos sectores. ¿Ya? Entonces, de manera sistemática, de manera puntual, podemos decir que la incidencia política es una acción que provoca cambios. Esto, podemos decir que si hay alguna molestia o alguna incomodidad o algo dentro de los sectores, la decisión también está entre los personajes de estos sectores que puedan hacer este cambio. A veces no siempre hay que esperar a que se dé cuenta por ejemplo el alcalde, ¿no? Que la necesidad debería ser su competencia, ¿no? Ver también y evaluar esas cosas. Pero no, pues no, no a todos los sectores llega. A veces esos sectores que no se llegan, digamos, las necesidades que tienen deben ser escuchadas mediante ellos ya verán cómo se organizan por movilizaciones o marchas o protestas dentro o a la puerta de las alcaldías, ¿no? Podría ser. Bueno, también influye a la política pública, ¿no? Entonces podríamos decir que esto tiene mucha relación con las políticas públicas, ya que como podrán ver estas necesidades se puede devolver un proyecto incluso de ley, digamos, si hablamos no siempre materializado como digamos un puente o un carretera sino en el tema de derechos también, ¿no? Por ejemplo, hablaremos de las mujeres, ¿no? Ustedes saben que hay una ley que las ampara desde la constitución política hasta una ley específica que es también la 348, ¿no? Ha habido tal vez movilización o inquietudes de las mujeres más que todo a ver, podemos tomar por ejemplo a María Galindo, ¿no? Que hay una de las encabezadoras también por el derecho y el respeto y la igualdad y equidad y la diversidad de las mujeres, ¿no? Que esto ha llevado a ser una ley una norma no solo para el sector en la que ya está, ¿no? Sino ha sido de manera nacional y a todas las mujeres están amparadas por esta ley y tal vez esto ya influye, ¿no? Como una política pública que beneficia a todas las mujeres de nuestro país. Ya vamos en el siguiente que es influir en la formulación e implementación de programas políticas públicas. Como les comentaba, ¿no? Esto de las políticas públicas se puede trabajar también desde el tema de la silencia política, ¿no? Ya que también las bases se pueden como no pueden funcionar dan a conocer las inquietudes en el cual puedan volverse un proyecto y plantearnos, ¿no? Para que se pueda ejecutar como una política pública. Bien, a ver, desde una experiencia, digamos, se puede decir que en la Cámara de Diputados pónganse ellos obviamente son los que son encargados de evaluar y ver también las propuestas de proyectos de ley, ¿no? Ahora, aquí cómo lo podemos relacionar con el tema de la incidencia política. Aquí podemos ver que para empezar en la Cámara alta y baja en la Asamblea cualquier ciudadano y representante también de algún sector social puede proponer o plantear también una ley, ¿no? Entonces, esto se hace dependiendo de las comisiones que corresponden, ¿no? Entonces, imagínense que en la Paz, ¿no? Que los productores no tienen todavía hasta la fecha, digamos, en todos los sectores buenos caminos o accesos para poder hacer llegar sus productos al resto del país, entonces, se movilizan, digamos, y preparan, digamos, un proyecto de ley que un porcentaje, bueno, yo les estoy hablando de manera hipotética, ¿no? Un ejemplo en el cual ellos quieran buscar eso de el mejoramiento de sus carreteras con un financiamiento exclusivo para ellos para potenciar también, ¿no? El tema de la comercialización agrícola del resto del país y no solo del país de manera de otros países hermanos, ¿no? Como ustedes sabrán, la suya también, ¿no? Pero en el occidente es muy precario esas situaciones también, ¿no? De llegar al tema de la industrialización agrícola y todo eso. Y mira, si se se ¿cómo se puede decir? Se unieran, organizaran, todos los dirigentes de estos sectores podían presentar una propuesta de ley y haciendo escuchar su petición haciendo ya ahí la incidencia y después volviendo a lo que queda como una política pública, ¿no? Es a lo que quiero llegar es a eso que tiene mucha relación y estos dos factores. Ya, y como la otra, el otro punto, perdón, es convencer y presionar a las autoridades estatales. Es cierto que algunos autoridades no toman en cuenta la petición si lo hacen de una agrupación o un colectivo o una organización así débil o de muy poca presencia de los ciudadanos o de los comunarios, ¿no? Es muy importante que todas las bases, digamos, de toda la comunidad y ustedes por el lado, digamos, sí o sí, eso sí o sí, digamos, ahí está comentando y presentando que es uno de los requisitos, ¿no? También para hacer incidencia política un portavoz, ¿no? El cual haga conocer las inquietudes y molestias del sector y presionarlos, ¿no? Por ejemplo, yo he viajado, digamos, al lado de Aroma, digamos, y viendo en algunos sectores de Ayuayo hablaremos. ¿Ya? Entonces, hay algunas comunidades que todavía no cuentan con el servicio del agua, ¿no? Sí, no puedo decir que en su totalidad no hay nada de ese servicio básico, pero eso no ha llegado en su totalidad a todas las poblaciones y es una inquietud, ¿no? Que, bueno, yo veo que no se movilizan ellas, tal vez están conformes por el momento, tal vez ellos ven la forma de cómo buscar los medios para vivir, digamos, con este servicio esencial que es el agua y, pero imagínense, ejemplificándolo, que se reúnan todas estas comunidades y vayan a la alcaldía y hagan conocer que se les haga pues el esta instalación, digamos, de agua a domicilio, que se hagan represas, ¿no? Yo veo una debilidad de parte de, digamos, sus datos estadísticos, todo esto de que no, en esta, por ejemplo, en esta comunidad, ¿no? Estamos tomando como ejemplo este servicio básico debería ser implementado de manera totalitaria, al 100%, porque son servicios básicos, ¿no? Pero no es, no hay como tal, ¿no? Entonces, ahí se podría hacer una incidencia política, ¿no? Y ahí presionar, digamos, al alcalde que busque alguna manera de buscar recursos económicos cual pueda dirigirse o más que todo enfocar más en estos aspectos, ¿no? Son ejemplos que yo les comento. También desde donde yo también ido viendo nuestras comunidades, ¿no? A comparación, digamos, se puede decir que a no de más suyo y todo ese lado, si ya cuentan con todos los servicios básicos, ¿no? Vean ustedes a Chacachi, Braimes, Guarina, Batallas, ya están, bueno, en la paz, ¿no? Ya están con todos estos servicios básicos y ya estas comunidades ya no son pues incluso ya rurales, ya se están urbanizando y están avanzando, ¿no? Y tal vez ellos también han tenido estas peticiones y el cual baja la presión a sus autoridades y han llegado, ¿no? Esto no es que todo se puede tomar cuando los autoridades, los concejales o los alcaldes, ¿no? No toman en cuenta todavía el sector al mejoramiento y al progreso y estas personas ya hacen que se movilicen, ¿no? Y los presionen para que sus peticiones sean escuchadas. Vamos a la siguiente hipótesis. ¿A quién se dirige? ¿No? Entonces, a los gobiernos y organismos públicos, ¿no? A las redes y organismos internacionales, podría ser también, y a las instituciones financieras multilaterales. ¿Por qué decimos a los gobiernos y organismos públicos? Es lo que les comentaba, ¿no? Digamos, en el área local, se podría decir que los gobiernos son los municipales y los concejales, ¿no? Que ellos están encargados de la administración pública del sector. Ahora vemos también que las redes y organismos internacionales, ya es un poco más estatal, ¿no? Podríamos ver también la molestia, digamos, de manera general. Todos podríamos escuchar también algún sector, ¿no? Y las instituciones financieras también. Vemos también que las redes de movimientos sociales y otros sectores que trabajan por la inclusión de la población más desfavorecida, ¿no? Y también los medios de comunicación y la opinión pública en general. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo se hace incidencia política? ¿No? Entonces, uno de los factores es cuando se necesitan políticas públicas y cuando estas no existan, ¿no? Entonces, ustedes mismos podrán ver, digamos, dentro de su círculo social o sus comunidades, ¿qué factores todavía falta implementar para un mejor desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades, no? ¿No? Entonces, también otro, cuando las políticas afectan intereses de determinados sectores de la población. ¿Ya? Y también cuando las organizaciones toman conciencia de que hay problemas o demandas sociales que el Estado no tiene el deber de resolver, pero que no lo hace. ¿Ya? Entonces, y cuando las políticas existen no se cumplen o avanzan lentamente. Esto es muy, se puede decir, como que se ven algunos sectores, ya que a veces algunas autoridades se comprometen a hacer un proyecto dentro de una comunidad, pero a veces es muy temoroso, ¿no? Y no cumplen, digamos, el tiempo que ellos establecen también bajo a sus proyectistas que ellos tienen, establecen, digamos, en un año, digamos, en la construcción de un puente, pero no, no, nada, digamos, ni siquiera lo han ejecutado, ni siquiera lo han hecho a estudios de suelo y todo eso. Entonces, hay ahí una molestia, ¿no? Que la población es la que necesita y va, pues, a molestar o, en otras palabras, a hinchar, digamos, a esta autoridad para que de una vez se ejecute o qué está pasando o cuál es el problema por el cual no se está ejecutando todavía, ¿no? Entonces, ahí vemos que podríamos hacer incidencia, ¿no? De esa manera también. Vamos a lo siguiente diapositivo. ¿A qué nos realizan la incidencia? Las organizaciones indígenas, originales, campesinas, pueden ser también una de las partes que pueden realizar estas incidencias, ¿no? Si nos enfatizamos más en las comunidades. Entonces, hay mucho de esto que algunos también no se mueven, no se mueven, tal vez por el miedo o la conformidad que tienen, ¿no? Pero hay algunas comunidades que no, que sí o sí necesitan estas necesidades y buscan, pues, la manera de cómo ser escuchados ante sus autoridades para que puedan ellos tener ese acceso y esa facilidad, ¿no? De poder tener el servicio solicitado. Ya, en las organizaciones sociales, territoriales también. Es uno de los factores que también hace mucha relevancia en nuestro país, más que todo, ¿no? Porque ustedes sabrán que varios sectores están organizados de esta manera y ellos también hacen conocer su posición y el cual ellos quieren ser escuchados, ¿no? Y también estamos con las organizaciones productivas y económicas, ¿no? Si nos vamos más al occidente, el tema de los productores, ahí yo veo que hay mucha petición, ¿no? En algunas comunidades, pero hay que ver estas personas, ¿cómo puedan organizarse? A veces no tienen ellos esa forma de organizarse o de qué manera ser escuchada. Porque como ustedes sabrán, en un momento yo les voy a compartir todavía el tema. ¿Franc, me escuchas? ¿Franc, me escuchas? Y parece que Franza ha tenido un pequeño contratiempo con su conexión. No sé si ya estás volviendo, Franza, si puedes escucharme. Aló, aló. Sí, sí. Ahora sí se te escucha. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, ahora sí has tenido un pequeño corte en la última parte. No sé si puedes repetirlo eso. Ya, y el tema de los dirigentes, ¿campesinas o las... Sí, desde ahí. Productivas. Ya. Mi video está un poco medio lento. Van a disculpar. Bueno, como íbamos diciendo, estos dirigentes también de las organizaciones campesinas pueden hacer conocer también las molestias que tienen o las peticiones que ellos quisieran a sus autoridades correspondientes. Eso también valga la aclaración que hay algunas molestias o solicitudes que tienen que ir de manera a la competencia. O sea, imagínense que el tema de caminos, por ejemplo, como les iba a plantear hace un momento, si vamos a ir aquí a las instancias institucionales del gobierno nacional, no podemos ir a pedir, digamos, al gobierno, al ministerio de gobierno. Por ejemplo, ¿no? Es posible a la petición que uno quiere. En este caso, digamos, de las organizaciones campesinas o de los sectores productores, ahí obviamente está el Ministerio de Desazones, Rural y Tierra, ¿no? En el cual también pueden llegar sus quejas y molestias o… Esto estamos hablando ahorita de manera ya no local, digamos, ¿no? Estamos hablando ya de manera nacional, que son las instancias correspondientes en el cual ellos pueden también pedir, digamos, hacer escuchar, digamos, sus propuestas, sus solicitudes, ¿no? Entonces, de manera local y es muy diferente también, ¿no? Tal vez algunas concejalías también están por comisiones. Ahí también se puede escuchar también. Siempre a veces hay un conducto regular en el cual hay que hacer escuchar este tipo de peticiones. Bueno, y también vamos con el punto de liderazgo y líderes de las comunidades. Hoy por hoy también se ve, ¿no? Que las mujeres también están en espacios también de liderazgo en el cual hacen conocer también las peticiones de que ellas tienen también sus inquietudes también, ¿no? Y no se les descarta también a estos personajes que puedan hacer también incidencia política. ¿Ya? Vamos con las características generales de la incidencia política. Como podrán ver, uno de los primeros factores o pasos que debemos ver para… Para ver, digamos, la incidencia política para… Es el tema de identificar el problema. ¿Ya? Se puede empezar con el armazón de un árbol de problemas para llegar a determinar, finalmente, digamos, qué tipo de problemas tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que deben de tomar en cuenta para poder ir durante el proceso, ¿no? O el ciclo de la incidencia política, ¿no? Ya, entonces, esto se puede empezar, digamos, como con unas preguntas. Entonces, ¿cuál es el problema dentro de nuestras comunidades, ¿no? O cuáles son las causas del problema, cuáles son las posibles soluciones, a quién o quiénes influye el problema identificado, ¿no? Estas preguntas son importantes para poder identificar lo que es la incidencia política, ¿no? Y también, como otro paso también es ya el realizar el FODA, ¿no? El FODA es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Que es muy importante que las organizaciones se contenten a sí mismas de manera positiva, realista y crítica, ¿no? En este aspecto también hay preguntas que podemos hacernos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de las organizaciones? ¿La organización tiene respaldo social, digamos, no? ¿O qué aliados se cuenta para ejercer la presión política? ¿Con qué recursos y materiales humanos cuenta la organización para hacer la incidencia? Esto es muy importante ya que es muy elemental estos aspectos para poder hacer una incidencia política, ¿no? El tema del FODA, no sé si muchos ya, todos, seguro que todos lo conocen, ¿no? En términos de las fortalezas, ejemplificando tal vez, a ver, la podríamos ejemplificar como asas, digamos, les indicaba, digamos, ¿no? De un puente, digamos. ¿Cuál es la fortaleza, no? En una comunidad, un puente, digamos, es un ejemplo que les doy que permita a los productores tener acceso a los demás, a las demás rutas de Bolivia, ¿no? La oportunidad sería también el acceso a diferentes mercados, digamos, ¿no? Así puedan tener más conexiones de carreteras para poder llevar su mercadería como tal, ¿no? Entonces, una debilidad es que al no tener este puente, ellos no puedan, ¿cómo se puede decir? Llegar a estos objetivos que ellos tienen. Y la amenaza es que a veces al tratar, digamos, inclusive de pasar sobre, imagínense, sobre un río, es que el auto se pueda embarrancar o ser llevado por el río, ¿no? Entonces, son cosas que se puede analizar desde esta perspectiva con el FODA, ¿no? Y... En nuestra presentación, también planteamos los objetivos de incidencia, ¿no? Los objetivos deben ser claros, específicos, medibles a corte y mediano plazo. Esto es importante ya que se debe identificar quién o quiénes llevarán a cabo el objetivo, ¿no? Y en qué periodo pretende obtener los primeros resultados, ya que no podemos hacer una incidencia, digamos, pónganse aquí para tres años, ya esto ya es a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, vamos a corto plazo, corto plazo estamos hablando de ya menos de un año, ¿no? Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta. También es de crear un mapa de poder, ¿no? Entonces, esto también es importante, ya que se debe identificar a los y a los actores institucionales públicos y privados que son, que son, digamos, durante la incidencia política, ¿no? Que son aliados o oponentes para poder tener una mejor, una mejor, digamos, o para ser mejor escuchados, digamos, ante esto, problemática que uno tiene en sus comunidades. Entonces, ya también hay que armar actividades, ¿no? Esto es también muy importante, ya que al armar un plan de actividades, entonces, cómo la incidencia va a culminar, ¿no? En los procesos que influyen sobre la institución o las personas con poder de decisión o ayudan a, ayudaría, ¿no?, a este cambio, ¿no? Entonces, a veces no es bueno improvisar, ¿no? O sea, digamos, hoy día vamos a hacer este que el otro, o vamos a hacer conocer esta ponencia y sin una previa organización de cómo podrían también manifestarse y a qué entidades o a qué entidades, digamos, se podría llegar, ¿no? Eso también es un poco arriesgado. No es aconsejable que lo hagan de manera improvisada. Siempre tiene que ser planeada, analizada, como les iba diciendo hace unos momentos, identificar el problema, ¿no?, y buscar también una posible solución a esto, a qué objetivo vamos a ir, con quiénes vamos a ir, ¿no?, y por qué vamos a ir, ¿no? Entonces, son preguntas que también uno, al momento de ver y organizar a sus sectores, tiene que realizarla de manera conjunta y trabajar esto, ya que hay que tener una sola ponencia, ¿no?, una sola voz para poder ser escuchados. Y también está la evaluación, ¿no? Se debe evaluar permanentemente los resultados del plan de incidencia para efectuar los ajustes necesarios o incluso cambiar las estrategias, ¿no? Esto es muy importante también, ya que a veces llegamos, ¿no?, al objetivo de haber sido escuchados y ya nos dan luz verde, digamos, en alguna petición y dejarlo ahí sin hacer seguimiento a esta petición. Es arriesgado porque ya no, incluso las autoridades verían, digamos, que no hay interés, ¿no? Incluso se aprovecharían, digamos, que ya podrían destinar, incluso, digamos, los mismos fondos para otras cosas. Ahí también hay que ver el tema de la insistencia, ¿no?, de la persistencia, que esto, el hecho de tener ya el desvalo a la aprobación, digamos, de tal proyecto o de tal petición, y se queda ahí. Hay que hacer seguimiento siempre a esto para que esto se culmine, ¿no? Incluso imagínense que esto ya está desvalizado. Podrías incluso sufrir posibles modificaciones en uno posterior, digamos, que tal a la realidad coyuntural que está viviendo. Se necesite otras cosas más sobre lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y tomar en cuenta. Ya, aquí vemos el proceso de incidencia, ¿no? Lo que les iba comentando, un poquito de manera ya más sistematizada. Aquí vemos el diagnóstico también, digamos, otra forma de cómo podemos ver el proceso de la incidencia. El autodiagnóstico, ¿no? La definición del problema, las necesidades, causas y efectos, lo que les comentaba hace un momento. También, por otra parte, es bueno hacer una elaboración, ¿no?, de la agenda estratégica. Como les decía, ¿no? Nada improvisada, siempre hay que ver una forma de organizarse y hacer un cronograma, digamos, ¿no? De cómo podrían movilizarse estos actores, ¿no? Y también el plan de incidencia, también el mapa del poder, como les decía. Tal vez un poquito más para hablar del mapa del poder, nos referimos a qué autoridades nos vamos a acercar. Y aquí es muy interesante también, tal poquito, tal vez, salirme de lo demás. ¿A qué niveles de acercamiento podemos tener a estos personajes que están en los espacios de decisión, ¿no? A veces es muy complicado tener un acercamiento directo ante una autoridad para hacer tal petición, ¿no? Y a veces necesitamos de otros personajes o mediadores para hacer escuchar estos inconvenientes que uno tiene, ¿no? Imagínense, en estos momentos, digamos, a ver, de manera de ejemplo, ahorita es complicado, pues, acercarse a, imagínense, a la presidenta, ¿no? La presidenta ahorita de manera directa es difícil poder tener este acceso personal, directa y hacer una petición, ¿no? Entonces, ahí hay que ver también mediadores, ¿no? De quiénes podrían tener una conexión más directa, por ejemplo. Bueno, esto lo he tomado de manera de ejemplo. O si no, también podríamos cambiar otro ejemplo de manera internacional. Imagínense a Donald Trump, digamos, es algo más lejos todavía, ¿no? Es casi imposible, imagínense, para algunos, para muchas personas tener ese acceso directo, ¿no? Entonces, hay que ver, volviendo, bueno, con la sociedad boliviana, que hay que, hay terceros, terceras personas que tienen este acercamiento a estas autoridades. Y a veces es bueno también hacer contacto con estas terceras personas para poder llegar a la primera persona que es la autoridad competente, ¿no? Bueno, es un poco, tal vez, lo que podríamos hablar en el tema del mapa de poder, que hay que ver, ¿no? Y evaluar también eso. Y vamos también con el tema de la comunicación y difusión, que también es muy importante, ya que hoy en día, más que todo, como se indicaba, con la digitalización, con el tema de los avances tecnológicos, ya hay todas esas redes, ¿no? Y el tema de comunicación no siempre también puede ser por prensa, como el ejemplo, puede ser por redes sociales y diferentes medios también, ¿no? Incluso la prensa escrita también es una forma también que se podría llegar a conocer estas inquietudes, ¿no? También la opinión pública que influye, ¿no? En otros actores y generadores de opinión pública, ¿no? También la participación en el control social, esto también es uno de los puntos muy interesantes, ya que la participación como control social no simplemente es el hecho de que solo una persona lo haga. En el tema del control social, si hablamos, somos todos nosotros, somos todas las personas que habitamos en un sector, digamos, en la comunidad. Todos tienen ese deber de ser control social, no esperemos que solo una persona se preocupe y vea, digamos, y haga este trabajo también. Todos, al ser controles sociales, de manera general, podemos ver desde nuestras ponencias o de nuestros sectores, las inquietudes y problemáticas que hay, ¿no? Y hacer como, hacer controles sociales ya ahí, ya empezamos, se podría empezar a hacer una movilización o, no, manifestación, pero en lo peor de los casos sí, digamos, pero para hacer, escuchar y tal vez buscar algún mejor cambio a esa inquietud que uno tiene, ¿no? Entonces, como podrán ver, esto, este proceso puede ser de manera municipal, puede ser de manera provincial o también puede ser de manera departamental, ¿no? Entonces, esto tiene también, como se puede decir, delimitaciones espaciales también para poder hacer incidencia política, ¿no? En esos sectores. Ahora, ¿por qué se hace incidencia política, no? Entonces, aquí, les planteo, ¿no? Las respuestas, como podrán apreciar, para poder resolver problemas específicos a través de cambios concretos en políticas públicas, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, identificando el problema, podemos hacer cambios en nuestras comunidades o sectores, ¿no? E incluso lo podemos relacionar y volverlo a una política pública, ¿no? También está para fortalecer y empoderar la sociedad civil. Y esto más se refiere a ser escuchados, ¿no? A las personas o los sectores que no son escuchados, ¿no? A veces necesitamos algún impulso dentro de un sector social, algún impulso y haga ser, quizá, el portavoz de estas inquietudes, ¿no? Y también promueve a la organización social la construcción de alianzas, formación de personas líderes y construcción de nuevas relaciones a nivel nacional. Esto es muy importante, ya que, imagínense, a ver, aquí en el alto, pónganse, para ser escuchado a la alcaldía, y hacer solo un base, imagínense, no va a ser mucha fuerza para poder hacer, para ser escuchado, digamos, ante una ponencia. Es necesario tener alianzas para sumar masas, ¿no? Sumar gente en la cual apoyen a esa causa o a esa inquietud que uno tiene, o que no, bueno, no que uno que todos tienen dentro del sector social, y hagan fuerza. Ustedes ya saben que, como se dice, no, la unión es la fuerza, y es cierto, ya que de esa manera uno puede hacer escuchar o hacer llegar las peticiones que quieren, ¿no? Y es también importante tener estas alianzas con líderes, con representantes de organizaciones sociales, con dirigentes, campesinos, puede ser, o diferentes encabezadores también, ¿no? Que manejan un grupo de personas, ¿no? Puede ser siempre voluminosos o no también, pero entre todos estos, formamos una coalición muy fuerte, muy ponente, en el cual, imagínense, en este caso, a ver, Minakuy, literalmente ahora, ustedes han visto, ¿no? En el tema cuando han bloqueado, por el tema del referéndum, perdón, de las elecciones, cuando lo han postergado. Imagínense, ha hecho tener, digamos, una tomada de conciencia al mismo gobierno, ya que muchos sectores o agrupaciones sociales se han sumado a una sola causa, que haya elecciones prontas, ¿no? Que ya no haya más suspensión de fechas, el cual, aquí en La Paz, digamos, puede que Maigo es uno de los que ha encabezado, y muchos dirigentes de las diferentes provincias, de las 20 provincias, se han sumado a esto, ¿no? Porque tenían un objetivo en común, ¿no? Entonces, ahí vemos que cuando se suman muchas organizaciones y agrupaciones, hacen temblar a cualquier autoridad que esté ahí, ¿no? Lo que causa una molestia, ¿no? La molestia y ahí era el problema, ¿no? Que lo podemos ya relacionar, ¿cuál ha sido el problema? Que se postergue de manera consecuente las fechas para las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema, ¿no? Entonces, ya ahí estamos ejemplificando lo que estamos explicando, ¿no? Entonces, vamos a la... Una de las preguntas, ¿cuáles son las formas y acciones de incidencia política? Las formas pueden ser, como ustedes pueden ver, de la forma del cabildeo, ¿no? Que es un proceso que influye directamente con quienes toman las decisiones, también que aluren a los esfuerzos de las... de la comunicación directa para influir a los que toman decisiones. También es importante, ¿no? Las campañas públicas, que son actividades que comprometen al público y movilizan apoyo visible a favor de la posición y organización de los indígenas originarios campesinos, ¿no? También si lo enfocamos más a los pueblos, ahí se puede ver, ¿no? Que se puede realizar de estas formas con campañas públicas, ¿no? También las negociaciones, que también es un proceso, ¿no? De interacción comunicacional mediante el cual dos o más personas tienen intereses tanto comunes como opuestos que intercambian información, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo lo podríamos tal vez desarrollar? Una negociación, ponte que en un sector social hay 10 comunidades o 10 grupos sociales dentro de una población. Entonces, imagínense que al lado de las 5... 5 organizaciones, digamos, en un territorio lo podríamos partir en dos, ¿no? Entonces, lo podríamos ver, digamos, al lado derecho tienen inquietudes, ¿no? A comparación que al lado derecho no necesitan o no tienen esas inquietudes, ¿no? Pero se puede negociar, ¿ya? Pueden pedir el apoyo de este lado para que los apoyen a las molestias que tienen ellos y se pueda... puedan ser escuchados y puedan hacer o presionar a las autoridades para que puedan desarrollar o implementar la petición, ¿no? que sostienen, ¿ya? Y también, imagínense, en otra oportunidad la otra parte también necesita o tiene una problemática el cual no lo... no le contempla mucho al otro lado, digamos, ¿no? Pero, imagínense, antes lo había apoyado de un lado al otro ahora el otro también lo puede apoyar, digamos. Son incluso como estrategias para hacer incidencia política de cual puedan ser escuchados, ¿no? También, aquí vemos también ya las estrategias de comunicación, ¿no? Que es un elemento muy importante en el plan de la incidencia tiene que ver con el diseño la puesta en práctica de una estrategia de comunicación que es muy importante la verdad, no siempre puede ser por... Al hablar de comunicación no estamos hablando simplemente del hecho de las redes sociales y todo eso, ¿no? Sino es la estrategia de comunicación como persona o como de líder a líder o como de representante a representante, ¿no? de cómo poder también tener esa capacidad de poder, relacionando con el anterior punto, negociación ¿no? Tener esa forma de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Esas son estrategias que uno puede deber, digamos, ¿no? Ahora, aquí así nos vamos a los medios de comunicación como tal que cumplen un papel fundamental en la difusión de iniciativas de las organizaciones de los indígenas, originarios campesinos, ¿no? Como podrán ver ahí ya hablamos específicamente de la comunicación directa de, puede ser, radiales, ¿no? Más que todo en los pueblos las radiales televisivas también ya llegan, ¿no? Pero para mí es un poco más fuerte el tema de las radiales en el cual pueden hacer escuchar sus ponencias mediante estos medios, ¿no? Y sus inquietudes. Ya, entonces también vemos la evaluación de políticas ya existentes, ¿no? A este punto guardan, ¿no? Cierta similitud con la estrategia de incidencia a través del suministro de información antes mencionada, ¿no? En este aspecto se puede, puede haber, digamos, modificaciones o molestias sobre aquí sobre lo que ya hay algo tal vez buscar una modificación o puede ser incluso anularlas o algo, digamos, ¿no? A lo que nos vamos, ¿no? El tema de evaluación de políticas ya existentes. Si podemos ver algún ejemplo. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos un ejemplo específico para esto. Pero, a ver, vamos al otro punto que es las alianzas y vínculos de cooperación. Que es un elemento esencial si se quiere incidir en diferentes escenarios a niveles, ¿no? Es lo que les comentaba, hace datos, no sé si recuerdan, del tema de la delimitación espacial, ¿no? El que puede ser local, nacional, regional. Incluso puede ser global, ¿no? Pero eso ya tendría que ser una ponencia extraordinaria, mucho mayor, ¿no? Una molestia de la unión internacional, ya estamos hablando, ¿no? Pero desde donde estamos nosotros nos abarcamos en el tema local, ¿no? Tema local y nacional. Ahí, más que todo, vemos los intereses, ¿no? Personales ahí que tiene dentro de las comunidades y puede hacer conocer su petición. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los ámbitos de incidencia política? ¿No? El ámbito del poder ejecutivo a nivel local suele ser el principal involucrado en los procesos de incidencia debido a que ofrece la mayor cercanía con las autoridades responsables de las decisiones públicas y que constituye el espacio donde se materializan gran parte de las políticas públicas y acciones a favor del gobierno? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El ámbito para hacer incidencia como es iba comentando son llegar a los actores en el que están en los espacios de decisión, ¿no? Y más que todo en los ejecutivos a la parte de los ejecutivos ya saben que nos referimos en el tema local a los alcaldes ¿no? A los regionales o al gobernador o en en el medio de los casos a la presidencia ¿no? O a la Cámara de la Asamblea Legislativa ¿no? Se pueden llegar que ya son ya instituciones ya nacionales en las cuales uno quiera hacer escuchar su su petición Ahora, ¿qué se requiere para incidir? Y aquí ya les comparto lo que les comentaba hace un momento las condiciones las condiciones que son para empezar ser un actor reconocido o legítimo ¿no? O que se reconozca o se considere válido al derecho a influir ¿no? Esto también tiene que ver mucho con el tema de la representatividad que tiene este personaje al sector social a la que vas representando ¿no? Entonces también la legalidad ¿no? Y la aceptación ¿no? Imagínese que alguien tiene una petición pero no tenga el apoyo entonces no esta persona no creo que llegue a hacer una incidencia si no los convence ¿no? Tiene que tener también ese poder de convencimiento de hacer escuchar esta problemática y hacerles entender ¿no? Que esto afecta a su comunidad o a su sector ¿no? Y también tener un mensaje claro y valor agregado aportar conocimiento lecciones aprendidas evidencias empíricas entre otros ¿no? Como va claro como en esta en este taller ¿ya? Ustedes están aprendiendo y sobre el tema de la incidencia política ¿no? Que cuáles son los pasos cuál es el procedimiento cuáles son las etapas cuáles son los requisitos y ustedes ya saben digamos esto en estos momentos que pueden también compartir a a sus sectores a sus a sus a sus a sus zonas a sus organizaciones sociales a sus comunidades ¿no? a los a los pueblos ¿no? Entonces a veces no todos tienen ese acceso a poder tener esta información ¿no? Entonces eso es lo que se requiere ¿no? para también poder incidir también contar con recursos humanos materiales económicos y técnicos para llevar a cabo un plan de incidencia que suele ser una acción a mediado y largo plazo esto es muy importante ya que como les indicaba les mencionaba el tema de los recursos humanos ¿no? que es el cuerpo el cuerpo para la incidencia ¿no? ya que no tienes el apoyo de las masas o el apoyo de las personas del sector tú solito como líder o descabezado no puedes llegar a influir mucho a que están en el espacio de decisión y puedas ser escuchado ¿no? entonces es muy necesario y es complementario que tengas el apoyo de las bases y que las bases también tengan también el apoyo de la cabeza ¿no? entonces son dos cosas que es muy necesario para poder llegar a algo en todo aspecto ¿no? en todo aspecto más que todo aquí vemos ¿no? obviamente es relacionado a la incidencia política cuando se articulan estos dos elementos es más posible y más garantizable que puedas hacer escuchar tu petición ¿no? entonces eso sería en este punto también contar con conocimientos sobre lógica y dinámica del funcionamiento de las instituciones públicas y el proceso público esto es muy bueno es igual elemental ya que como les indicaba hay que tener obviamente lógica ¿no? digamos a qué tipo de autoridades vamos a hacer llegar las peticiones o la problemática que tenemos ¿no? podemos como decía indicaba hace un momento de si hablamos digamos imagínense del tema de salud y ir a a otro ministerio digamos al de justicia no es competencia no le corresponde ¿no? hay entidades o instituciones que tienen específicas ¿no? entidades instituciones específicas que tienen el rol de poder atender estas problemáticas ¿no? entonces eso también hay que ver como representantes de las agrupaciones organizaciones ¿no? los líderes tienen que contemplar también estos aspectos ¿no? para el funcionamiento de de la petición que uno tiene ahora vemos con la vamos a las capacidades también ¿no? y es muy importante también porque aquí hablamos nos referimos más al individuo que está manejando o al portavoz que está desarrollando y trabajando para poder tener para poder hacer escuchada la ponencia ¿no? que tiene entonces aquí hay que tener capacidad para comunicar y transmitir un mensaje claro ¿a esto que nos vamos? que la problemática a veces de manera general no todos llegan a comprender digamos el objetivo de la manifestación o o del porqué se están moviendo hay algunos algunos sectores que bueno a ver si hablamos de las comunidades a lo que yo he visto ¿no? a veces lo hacen también incluso por obligación eso no tiene que ser así más que todo si bien vemos en las comunidades hay algunos que no están de acuerdo ¿no? que hay multas ¿no? si no sales a tal manifestación multas si no sales a tal lugar multas ¿no? entonces esto no es ya incidencia para mi política porque ahí digamos si no si de manera general la población o la comunidad no está de acuerdo entonces hay una inquietud de un grupo social dentro de otra agrupación social ¿no? entonces ese interés ya sale ¿no? para hacer incidencia más sobresaliente ¿ya? entonces también hay que tener la capacidad para escuchar también ¿no? nos vamos a las bases que hay que relacionarse y negociar con otros actores locales departamentales y nacionales ya que esto es muy elital ¿no? y poder comunicar y poder escuchar ¿no? obviamente van muy relacionados a estos factores y más que todo como ven el tercer punto la capacidad de liderazgo ¿no? es algo muy imprescindible y muy necesario dentro de un de una agrupación o una organización social para poder hacer escuchar sus peticiones ¿no? sus molestias ya que a veces siempre ¿no? en algún grupo social siempre hay uno que sobresalta hay uno que siempre tiene esa carisma ¿no? de poder transmitir o concientizar o hacer llegar pensamiento o la molestia que hay dentro de alguna comunidad hacer entender a las demás personas y estas personas también le apoyan ¿no? hay esa como un atrio punto y esa capacidad de escuchar también ¿no? y poder formar y coalicionar un bloque fuerte para poder hacer escuchar las inquietudes que tienen ¿no? y también conocimiento técnico y político esto para mí no es tan no se puede decir digamos que esta persona líder digamos que quiere hacer incidencia política no todos logran tener digamos ese conocimiento técnico digamos ¿no? pero de manera política sí digamos ¿no? bajo su experiencia su forma de cómo me mejor a las bases de cómo llegar ¿no? a esas personas y estamos hablando también para mí de conocimiento político ¿no? ya que una política eso es ¿no? la capacidad de poder influenzar influir y manejar grupos sociales ¿no? entonces esto es muy no es muy importante la verdad está muy relacionado todos los puntos que estamos mencionando ya que con estos factores uno puede llegar a hacer lo que es la violencia política como tal y ustedes mismos pueden ver ¿no? hay muchos yo les pregunto ¿no? qué problemáticas tienen dentro de sus comunidades que ustedes como también como como personas quieren hacer para mejorar sus sectores ¿no? sus sectores para cómo podrían ser escuchados también ¿no? entonces ustedes también tiene que haber una autocrítica cual también si queremos llegar a cambiar algo tenemos que hacerlo desde nuestros sectores ¿no? entonces eso es más colectivo ¿no? que la incidencia que se quiere llegar a ser eso sí tiene que ser para todos no no es para mí incidencia política cuando solo hay de por medio un interés personal ¿no? eso ya es otra cosa ¿no? entonces la incidencia política tiene que ser colectiva ¿no? y que beneficie a todos los que habitan o son parte de esa agrupación social en la que están viviendo a veces bueno hablando también con las juventudes también a veces es un poco difícil también ser escuchados ya que eso sí es difícil ser escuchados pero no imposible hay que ver los mecanismos como les indicaba hay que ver las estrategias para poder llegar para poder llegar a hacer conocer su su ponencia ante estas autoridades ¿no? entonces no lo veremos algo imposible ¿no? todo es posible todo se puede simplemente hay que tener tal vez un mejor círculo social en el cual puedan aportar y reforzar y complementar a poder llegar a un objetivo ¿no? hacer una incidencia política siempre y cuando se cuentan lo que se requiere lo que les comento les acabo de indicar ya vemos también en el tema de las capacidades que teniendo en cuenta que para lograr incidir se requiere de actividades concretas para dar a conocer la organización y posesionarla ¿no? entonces hay que también tener en cuenta que estas organizaciones y agrupaciones tienen que estar posicionadas ¿no? conocidas por ejemplo ustedes sabrán ¿no? aquí hablamos en sectores sociales aquí Bolivia en la PAS hay muchas organizaciones posicionadas y conocidas más que todo uno de los más fuertes es la COP ¿no? la COP la COP se ve ¿no? son organizaciones sociales que tienen una una coalición una una ponencia una muy muy bien posicionadas tal vez a nivel nacional ¿no? que son muy conocidos ¿no? entonces eso también hay que ver también ¿no? cuando ya tienes esa posición ya tienes también un mejor acceso a tener o a ser escuchado la inquietud que tiene ¿no? entonces también es fundamental ¿no? detallar con precisión los recursos que se requerían para las diferentes fases del plan de incidencia eso también ¿no? hay que tomar en cuenta que la incidencia al hacer incidencia hay el factor económico de por medio ¿ya? ya que al ver estas más las bases y todo esto hay que también tienes que ver ¿no? de cómo ver el tema de ¿cómo se puede decir? de ver de cómo financiar digamos algunas porque no puede ser alto el gasto pero sí involucra el tema de la inversión ¿no? digamos hacer notas o contratar tal vez algún experto más para que se los pueda evaluar digamos la molestia que uno tiene ¿no? un ejemplo tal vez para hacer algo legal digamos a ver si se requiere digamos de un notario para hacer un acta ¿no? entonces el tema del transporte para llegar de un lugar a otro más que todo en los pueblos en las comunidades no es fácil llegar rápidamente en ¿cómo se dice? directamente rápido a la puerta de la alcaldía ¿no? ustedes sabrán que las comunidades siempre están dispersas el cual para mover estas masas sí o sí las autoridades o los líderes o las personas que están a cargo o encargados sacan de su bolsillo ¿no? sacan y a veces es muy lamentable que algunos algunas personas de las bases siempre también hay una oposición dentro de un sector social que no reconoce ¿no? siempre le dicen que se han bolsillado que este que lo otro pero eso no tiene que ser el objetivo ¿no? el objetivo tiene que ser hacer conocer la ponencia que uno tiene ¿no? y el el problema que tienen dentro de sus comunidades ¿no? tal vez algunas comunidades no logren digamos ¿no? esos acuerdos tal vez y por eso están como están ¿no? yo veo y hago un análisis comparativo en el tema del desarrollo de los municipios ¿no? yo me enfoco más aquí en La Paz y ustedes verán yo veo así tal vez un poquito haciendo un paréntesis un mejor desarrollo y un avance más imponente en los sectores en el sector norte de La Paz ¿no? más que todo al lado del lago ¿no? lo que es como les indicaba ¿no? al lado de San Asuyo Camacho ¿no? ustedes ya verán yo también recientemente viajé y ya no hay por ejemplo a Copacabana o a Guarino ustedes pueden ver ya no hay esa como antes cuando yo era pequeño ¿no? las pampas así al aire libre ¿no? ya todo hay todo casi todo un gran porcentaje del camino todo ya es ladrillo ¿no? todos son casas ya a Chacachi imagínense también recientemente fui a batallas y ya están pues urbanizados ya están más ¿cómo se puede decir? desarrollados ya tienen un 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 movimiento más más sólido en estos en estos sectores ¿ya? entonces tal vez aquí se puede ver que hay ha habido digamos una buena coordinación con estas autoridades o los que estaban encabezando y para poder llegar al objetivo del desarrollo dentro de sus sectores sociales o de sus comunidades o sus municipios o provincias yo hago una comparación también con el tema de al sur de La Paz ya el tema de aroma ¿no? más que todo bueno algunos lugares ¿no? no digo todos ¿no? pero en algunos sectores digamos por ejemplo como les decía falta falta trabajar mucho falta trabajar más para el desarrollo en estos sectores y es tal vez porque tal vez no sé sus dirigentes o sus las cabezas que están ahí a cargo ¿no? de una hito están muy buenas las Tupacatar y todos ellos no logran tal vez un mejor consenso y es por eso que están como están estas comunidades para mí ¿no? si lo podemos relacionar con el tema de la incidencia política ¿no? porque no buscan lo que el mejoramiento de sus sectores ahí vemos creo que están en el tema del conformismo ¿no? con tal que tenga o no me afecte en lo que yo quiera está bien digamos ¿no? entonces son pensamientos que no todos tienen ¿no? no todos a veces quieren alcanzar esa meta al desarrollo de los sectores ¿no? entonces es algo que no podemos generalizar también ¿no? pero sería interesante que por ejemplo ahora a ustedes ¿no? que estos sectores sabrán cómo está cómo está el desarrollo de sus municipios de sus zonas de sus comunidades ¿no? y hacer énfasis de que todo se puede aquí no podemos decir que a veces no nos escuchan que este que el otro y ahí ya digamos y se desindió ¿no? entonces no pues así no se va a llegar a nada ¿no? siempre hay que hay que ser persistente ¿no? hay que ser hay que ser pacientes también ¿no? y ponerle pasión a lo que estamos haciendo también ¿no? ya que no es un ratito por si acaso haré las cosas ¿no? que si va a nacer una incidencia política ¿no? tiene que ser bien decidido tiene que como se dice meterle al 100% para poderse llegar el problema que uno tiene ¿no? y mejor de los casos ya si llegamos a hacer también el tema de las políticas públicas ¿no? que es muy importante también eso ya es bueno tal vez en otra oportunidad podríamos profundizar más lo que es de las políticas públicas pero ahí está es muy importante también abordar lo que es la incidencia política este punto entonces para avanzar podemos ver lo que es la metodología básica de la incidencia política ¿no? entonces aquí vemos ¿no? algunas preguntas que podríamos plantearnos sobre lo que es la metodología ¿ya? entonces vemos ¿no? como la identificación y análisis del problema ¿no? ¿cuál es el problema específico que se quiere resolver? esas preguntas que es muy importante que tienen que resaltar y hacerse ¿no? dentro de las organizaciones sociales el problema en específico que quieren resolver en lo que quieren llegar ¿no? se debe identificar ¿no? y analizar un problema hasta llegar a definir sus componentes o causas para luego poder plantear y las propuestas concretas es decir se tiene que tratar de identificar el problema sus causas y sus efectos ¿ya? entonces viendo el otro punto que es la elaboración de las propuestas ¿qué se quiere lograr en términos de políticas públicas? ¿no? entonces aquí vemos el segundo paso es formular una propuesta precisa y detallada que indique exactamente qué se quiere lograr quién tiene el poder de decisión sobre ello y para cuándo se quiere lograr esto ¿no? y una propuesta es una proposición una recomendación un proyecto que se expone para lograr un fin ¿no? eso tenemos que tomar en cuenta en este punto ¿ya? ¿ya? vamos con el tema del análisis del espacio de decisión ¿no? quién y cómo y cuándo se toma la decisión sobre la propuesta ¿no? ese siguiente paso para el análisis del espacio o instancia donde se descansa el poder de decisión para la aprobación o no de la propuesta ¿no? este paso tiene como propósito identificar quién tiene el poder de decisión sobre la propuesta cuáles son los procedimientos que se utilizarán para la toma de decisión y si existe un periodo de tiempo específico para la toma de decisión ¿no? entonces hay que recalcar esto ya que el tema de la toma de decisión tenemos que ver el tema el factor del tiempo ¿no? que en cuánto tiempo vamos a movernos ejecutar esta incidencia política ¿no? como les comentaba anteriormente no lo podemos hacer a largo plazo mucho ¿no? es mucho tiempo en el cual hay que ver también problemas que se puedan ejecutar a a corto plazo y a mediado en el máximo a mediado plazo ¿no? pero no veremos a más largo plazo claro ahí también digamos pero lo más conveniente es ver situaciones que son de primera necesidad también ¿no? que es lo que se requiere ¿ya? entonces también nos vamos al análisis de canales de influencia ¿quiénes son los actores que ejercen influencia sobre la toma de decisión? ¿no? en otro punto de identificación y el análisis de los canales de influencia tiene tiene como propósito identificar a las personas que ejercen influencia ¿no? sobre las personas decisivas y sirve como insumo para la definición de estrategias de incidencia ¿no? también conocer claves en toma de decisiones sobre las propuestas ¿no? y analizar sus intereses personales sociales económicos y políticos que proporcionen al grupo promotor de la iniciativa los insumos para la definición de estrategias de influencia también que pueden tener ¿no? estos sectores sociales ¿no? bueno vamos a hablar un poquito de las políticas públicas bueno relacionándolo ¿no? con el tema de la incidencia política es lo que quisiera hacer un poquito más énfasis ¿no? ustedes verán aquí las políticas públicas son las acciones de gobierno es la acción emitida por este ¿no? que busca dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad ¿ya? entonces vemos que en este punto también como gobiernos municipales o departamentales o nacionales ellos también ¿no? tienen que ver en qué acción tienen que trabajar o o en qué espacio tienen que ellos más que todo ver también las necesidades de la de la ciudadanía ¿no? y trabajar en ello ¿no? a veces como les decía no llegan a todos ¿no? entonces es necesario también hacer conocer de estos de las de los sectores que estamos hacen llegar ¿no? que no no se está trabajando aquí ¿no? ellos a veces trabajan pero no satisfacen las necesidades ya perdón me voy a revisar el chat ya eso ¿no? ese aspecto ya voy a cerrar con esto también es el conjunto ¿no? de decisiones que se lleva a cabo a largo y a un plazo de tiempo ¿no? estas decisiones normalmente tienen una secuencia es racional y ya termino con esto las políticas públicas también son un conjunto de medidas acciones de actividades de decisiones y normas que influyen directamente en el ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres ¿no? y afectan a la vida cotidiana de las personas ¿no? entonces aquí hay que ver que al hacer políticas públicas tenemos que ver que sean de necesidad general para todos ¿no? entonces como les indiqué puede ser bien material pero también en temas normativos también ¿no? en temas de los derechos más que todo a la ciudadanía ¿no? los accesos y esos aspectos que son necesarios a veces para algunos sectores ¿no? y nos hacemos una pregunta ¿cómo se expresa la política pública? una política pública busca desde el ámbito de lo público dar solución a una problemática identificada ¿no? para su existencia se requieren unos elementos básicos como información ¿no? es muy importante los instrumentos legales y los medios de implementación que incluyen los recursos financieros y capacidades organizacionales ¿no? entonces esto es importante también para tomar en cuenta lo que es tal vez una introducción también a lo que es a las políticas públicas y relacionarlo con la incidencia política ya que esto hay que profundizarlo de tal vez en otra oportunidad ya que igual es muy importante abordar este tema bueno yo con esto concluyo lo que es la explicación a la incidencia política espero les haya gustado si hay algunas preguntas y tal vez les podría despejar ¿no? les dejo el chat abierto gracias muchas gracias y Fran realmente el tema es profundo y la explicación ha sido muy detallada cuando hablamos de políticas públicas hablamos de la necesidad que se tiene para resolver problemas a través de la implementación de acciones de entidades del estado tenemos poco tiempo así que rápidamente le voy a dar la palabra a los jóvenes y les voy a pedir por favor que sean muy precisos y muy puntuales en sus intervenciones entonces la palabra la tiene Blanca que ha levantado la mano en el chat adelante Blanca muy buenas noches tenía una consulta respecto al punto de incidencia no sé si nos podría explicar la diferencia que existe entre la incidencia política y la incidencia pública gracias muchas gracias Blanca vamos a recoger unas tres o cuatro preguntas para que Fran las pueda contestar de golpe quien más desea intervenir o hacer alguna aporte hacer algún aporte o alguna pregunta tiene la palabra jóvenes con respecto a todo lo que es la incidencia política la incidencia pública la construcción de agendas estratégicas y la demanda de política para participar pueden habilitar el micrófono si es que no pueden levantar la mano bueno parece que nuestros jóvenes están silenciosos de esta noche aquí tenemos una pregunta en el chat que la voy a leer por favor Fran dice como jóvenes es muy difícil pero es imposible interactuar con las autoridades de la provincia cuando eres dirigente o autoridad originaria el dinero pues sale de uno mismo es una inversión también no hay un apoyo desde la alcaldía no existe coordinación y apoyo desde las autoridades originarias y bueno es aún peor la situación si eres joven tal vez si puedes ahondarnos un poco sobre este tema Franz de cómo es la incidencia política desde la juventud qué tanta influencia pueden tener las organizaciones juveniles para poder hacer esta incidencia en las políticas públicas con estas dos preguntas te dejaré responder Franz y si alguien tiene alguna duda puede utilizar el chat por favor Franz me escuchas bueno parece que tenemos un pequeño problema con la conexión de Franz mientras esperamos que se establece perdón ahora sí te escuchamos has podido escuchar las preguntas la última no sé si me podría volver a reiterar por favor bueno los jóvenes manifestaban que es muy difícil ser tomados en cuenta ya por las autoridades cuando son jóvenes y peor aún desde la alcaldía entonces la pregunta iba orientada de cómo las organizaciones juveniles pueden participar en estos procesos de incidencia y cómo tú ves la participación de los jóvenes en los procesos de incidencia de las políticas públicas entonces esas dos preguntas ya si bien este problema siempre ha habido más que todo con el tema de las juventudes con los jóvenes en mi caso igual siempre de manera como de experiencia es muy difícil y complicado hacer escuchar y hacer incidencia política como joven pero aquí por ejemplo en algunos municipios hay también las plataformas municipales para juventudes que tal vez por esos medios se puedan escuchar las condiciones que uno tiene y también yo pienso que se podría buscar la viabilidad de poder llegar o alcanzar con los personajes de decisión o los que están en los espacios de decisión tratar de contactar o ver tal vez a terceras personas o personas relacionadas o que son cercanas a este tipo de personas y poder ser escuchar la ponencia como joven en alguna manera tal vez yo así como experiencia les comento que igual a veces tú vas y una nota y esto no te escuchan no hay caso a veces lamentablemente el tema de la ¿cómo se puede decir? el tema de tener conocidos hace mucho que decir y de esa manera a veces es más factible y más a poder hacer llegar las peticiones y poder hacer la incidencia porque uno tiene en mente desde el punto de vista de los jóvenes que hoy en día se está trabajando todavía esto como ustedes pueden ver hay también en lo que es el punto de la juventud tanto en la paz como en el alto y también hay las juventudes que es dependiente del ministerio de justicia tal vez ahí podrían ir a solicitar tal vez y hacer conocer los problemas que uno tiene como joven poder tratar de buscar estos contactos y más que todo a veces todo es contacto a veces lamentablemente por no decir por otras palabras a veces es muñeca tener el acceso a estas personas a veces es muy lamentable cuando llegan a estos espacios de decisión estas autoridades se olvidan se olvidan de los jóvenes se olvidan de estas agrupaciones que alguna vez incluso han trabajado digamos si hablamos de manera política se olvidan en mi caso me ha pasado eso es muy lamentable y yo lo he vivido en una realidad verídica y pese a eso hay que buscar las formas y alternativas de poder hacer escuchar como les indicaba también uno puede llegar como joven trabajando de manera colectiva dentro de su sector social y hacerse conocer como les decía en un punto llegar a ser una organización desconocida o conocida ahora más que nunca en el tema de las redes sociales es una forma de poder hacer llegar no sé si habrán visto en este tiempo de la cuarentena hay muchas agrupaciones juveniles que se han ido formando y son nuevas agrupaciones juveniles que están en las redes sociales que se están iniciando y están trabajando desde esa manera tal vez de esa manera tal vez sin perfiles de que podrían trabajar desde ese punto de las redes sociales ahora y el tema de las comunidades también trabajar ir en actos festivos o bueno ahora no se puede pero cuando pase toda esta situación ser partícipe siempre y hacerse conocer como persona eso sí es muy importante hacerse conocer como persona en el cual ya tú ya tienes un espacio para poder ser escuchado entonces eso podría decirles de manera tal vez responder la pregunta que me hacen el tema de la incidencia política en los jóvenes y hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando porque esto no nos podemos quedar así tampoco es irse no se puede y ya lo dejo hay que insistir hay que ser persistentes y tener paciencia eso es lo que les puedo indicar muchas gracias y pedirte también que puedas aclarar aquí en el chat nos salen las preguntas y cuáles serían las herramientas esenciales para realizar una incidencia política y tal vez clarificar un poco más nuestra pregunta que se dan los jóvenes entre la diferencia entre lo que es incidencia política y la incidencia una incidencia pública entonces te doy la palabra para que puedas darles algunas pautas más detalladas a los jóvenes el primero a los procesos ¿verdad? sí las herramientas bueno como herramientas como indicaba así de manera puntual tener para empezar el problema de el problema del sector ya que con eso ya teniendo algo en común ya se puede ir trabajando desde ahí otro es que también como se indicaba como de manera personal también esa capacidad de liderazgo en el cual tú puedas llegar y concientizar ¿no? a diferentes personas haciendo conocer las inquietudes poder tener la capacidad de manejar a estos grupos sociales ¿no? esa es una de las herramientas para mí también que es muy importante y también ver que como otra herramienta podrías ver el tema de moverse de tener tal vez prepararse un poco más en el tema de a lo que quieres llegar ¿no? buscar los contactos necesarios para poder mucho para decir hacer conocer tu petición ¿no? también por ejemplo en el tema de municipios ver ¿no? qué consejalías o qué competencias tienen estas para poder hacer conocer las inquietudes ¿no? estos herramientas para mí son importantes más que todo para poder hacer incidencia política y viendo la otra pregunta de la diferencia de incidencia política e incidencia pública ¿no? si bien ya tenemos muy claro que la incidencia política es ¿no? de hacer de ¿cómo se puede decir? de de poder hacer o llegar a hacer un cambio presionando a los actores de decisión ¿no? pero en el tema de la incidencia pública tal vez esto que ya es más institucional tal vez dentro de de que al hacer incidencia pública estaríamos hablando de desde la posición en la que estamos tal vez y poder aportar y trabajar y llegar a un ¿cómo se puede decir? a un mejor acuerdo para poder alcanzar el objetivo que tienen ¿no? en estos sectores y eso yo lo vería tal vez como una diferencia porque prácticamente están relacionados ¿no? en el tema de la política con la política pero viendo esto para mí lo público para mí es un poco más institucional como el sindicato y lo político sobre el día el tema de las necesidades colectivas desde las posiciones en la que los encuentro ¿no? Muchísimas gracias Franz realmente es importante podamos entender también que hay una profunda relación entre esta incidencia política y lo que es el control social ¿no? ya lo hemos visto también en un módulo anterior y es importante que como jóvenes seamos conscientes de nuestra realidad ¿no? yo siempre parto de que para poder generar cambio primero se tiene que conocer la realidad que se quiere cambiar entonces los invito y los invito a todos a que puedan averiguar más sobre la realidad que tienen en sus municipios ¿no? sobre cómo está conformada el POA institucional cuáles son los proyectos que se están ejecutando cuánto es el presupuesto que se está dando para causas sociales en el municipio son aspectos fundamentales de forma general ¿no? que uno tiene que conocer para embarcarse en este tema de la incidencia pública para la creación de políticas ¿no? o sea no vamos a poder influir en los municipios o nuestro entorno sino conocemos las políticas que se están ejecutando o las políticas que existen en nuestros municipios por eso es importante que tener esta capacidad de poder investigar y conocer mi entorno entonces jóvenes ya estamos sobre el tiempo y agradeciéndoles muchísimo el que hayan participado la anterior clase les hablaba mucho del tema de la responsabilidad que se tiene que tener ¿no? que a veces la juventud se emociona pero aparte de esa emoción hay que tener constancia por lo que les felicito ya estamos en una etapa importante de este proceso de formación y los invito ¿no? aprovecho la oportunidad para invitarlos este 29 de septiembre martes 29 de septiembre tenemos una actividad como CIPCA regional altiplano un conversatorio virtual sobre propuestas para las elecciones nacionales desde la mirada de líderes originarios y campesinos en tiempos electorales ¿no? y también vinculado mucho a esto de la crisis sanitaria entonces les voy a pasar el enlace al grupo de WhatsApp para aquellos que estén interesados en participar el evento se va a llevar por Zoom y pues es importante entender diferentes perspectivas ¿no? y muchas gracias a todos le voy a pasar la palabra a Franz muchísimas gracias por acompañarnos por la explicación tan ilustrativa y no sé si quieres decir algunas palabras para despedirte de los jóvenes no gracias más bien a la institución CIPCA por la oportunidad de poder compartir ¿no? lo que es el tema de la incidencia política y a los jóvenes ¿no? motivarles y incitarles a que evalúen y vean como indicaba la hermana la realidad en la que están viviendo cada uno de ustedes obviamente cada sector tiene una diferente realidad en la cual tienen diferentes necesidades ¿no? y a veces como les indicaba hay autoridades que no trabajan todavía en esto ¿no? pero ustedes están ahí para poder tal vez hacer portavoces y hacerles dar de cuenta a estos a estas autoridades más que todos en los municipios hay que trabajar y mejorar un mejor desarrollo para sus comunidades y pueblos ¿no? y les incito nuevamente todo se puede como juventudes hay que ver la forma hay que tener esa capacidad también de comunicación de hacer llegar y hacerte escuchar como joven la ponencia y las inquietudes que también a ellos les van a interesar ¿no? eso más decirles muchas gracias por la atención y a todos ustedes y a la institución CIPCA nuevamente